Mi nombre es Rolanda Enrique Peñalosa, soy odontólogo de formación y hice posgrados en administración en salud, en política social, maestría en estudios políticos y un doctorado en estudios políticos. Mi área de investigación son políticas públicas en salud, economía política de la salud y sistemas de salud. Llevo más de 30 años trabajando alrededor de estos tópicos de investigación y en este momento soy el director del grupo de investigación economía y política de la salud que está inscrito en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana Bogotá y estamos categorizados en A por conciencias. También soy investigador junior de conciencias. El objetivo de esta asignatura es que los estudiantes tengan un contexto para que comprendan el marco en el cual se desarrollan los sistemas de salud en los diferentes países. ¿Qué nos interesa? Que los estudiantes diferencien qué es un sistema de prestación de servicios de salud, qué es un sistema de salud y qué es un sistema de protección social. Entonces el objetivo de esta asignatura es introducir a los estudiantes en este conocimiento. Hablaremos alrededor de temas como el desarrollo y la salud, el tema de la globalización y los servicios de salud. También tocaremos los diferentes componentes de los sistemas de protección social como son pensiones, salud, subsidios para las diferentes personas. Lo que pretendemos con esto entonces es que el estudiante tenga una muy buena comprensión para cuando ingrese a las siguientes asignaturas que vayan a ser más específicas alrededor de la operación del sistema. Iniciaremos el curso teniendo claridad alrededor de cuál es el concepto de salud y cómo hay una evolución histórica alrededor de ese concepto para posteriormente comprender la configuración de los sistemas de salud. Esa asignatura se desarrollará bajo la siguiente estrategia. Una parte que dará al profesor en términos de los marcos teóricos pero también haremos ejercicios muy prácticos alrededor de comparar los sistemas de protección social a nivel del mundo. Tomaremos países tanto de Latinoamérica como Europa y de Asia y de igual manera haremos un trabajo participativo con los estudiantes alrededor de la comparación de los sistemas de salud, enfocándonos mucho en comprender la operación del sistema de salud colombiano. Va a ser un curso que va a tener elementos teóricos para que después lo podamos llevar a la práctica a partir de los ejercicios que los estudiantes realizan en este espacio. Lo que queremos desarrollar entonces alrededor de esta asignatura es un pensamiento crítico alrededor de lo que son los sistemas de salud. Que los estudiantes puedan a partir de conocer los diferentes enfoques, tener una perspectiva mucho más clara para leer el sistema de salud. Y que pretendemos que el estudiante posteriormente en su ejercicio sea capaz de comprender los impactos, los aspectos de las diferentes políticas públicas relacionadas a los sistemas de salud. El estudiante entonces va a generar ese tipo de capacidades, análisis permanente, porque el curso se va a desarrollar de una manera muy dialogal entre los estudiantes y todos. Cuando el estudiante se gradúe, esta asignatura le va a ayudar a comprender la operación en cada uno de los actores del sistema de salud. Bien si trabajan en el Ministerio de Salud, bien si trabajan en una dirección territorial o si trabajan en un asegurador o en una IPS, la idea es que el estudiante comprenda el efecto que tienen las políticas públicas, cómo se integran estos diferentes organismos en los sistemas de salud para lograr la mejor operación. Que le va a dar herramientas para comprender la política general del sistema de salud.